Hace un rato has dicho que América Televisión o el diario El Comercio se han puesto el kimono y sin embargo tu papá tiene columna en el diario El Comercio y tú has... Vamos a ver cuánto dura, vamos a ver cuánto dura. ¿Crees que podría suspenderlo? Creo que... Bueno, pasó eso ya en los años 90, el diario El Comercio censuró a mi padre. El año 95 mi padre escribió una columna para el diario El País en España, que a su vez se reproduce en muchos países y que aquí tienen exclusiva el diario El Comercio. El año 95 una columna criticando a la dictadura y se la censuraron, y eso provocó que él los denunciara en una carta pública y que además retirara su columna ya de manera definitiva. Y tuvo una repercusión dentro y fuera del país, o sea que hay precedentes. Yo no sé cuánto más van a seguir publicando su columna ahí. ¿Estamos con esto con la línea que ha adoptado el decano? Pero por supuesto, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es... Es... Eso no es una línea, Beto. Una línea es el derecho que tiene todo propietario de un medio a dar una orientación determinada. Eso no es una línea. Es decir, ellos están en estos momentos aliados umbilicalmente con gente que destruyó la democracia en el país y que le hizo mucho daño a aquello que se supone ellos más valoran, que es la libertad de expresión. Es decir, yo no puedo entender que un medio de comunicación se ponga al servicio de una dictadura que los persiguió a ellos también en la etapa final, digamos, cuando cambian de posición y empiezan a defender la democracia. Y hay que reconocer que Canal N jugó un papel extraordinario, y por eso lo que han hecho con Patricia Montero es tan vil, porque ella jugó ahí y muchos otros en Canal N un papel admirable, que con todos esos antecedentes ellos hoy día opten de esta forma tan inescrupulosa por entregarse a una mafia, Beto. Esto no es una opción, no fue un mal gobierno, no fue un gobierno con el que uno puede tener discrepancias, un gobierno en el que hubo algunas islas de corrupción. Por Dios, fue una mafia que los persiguió a ellos en la etapa final de la dictadura y que ellos se entreguen ahora con esta especie de síndrome de Estocolmo. A mí me parece, como hombre de comunicaciones, de una debileza absoluta. Déjame contarte algo que te acabo de contar fuera de micrófonos. Gana Perú, ante esta campaña de demolición que empieza el canal y el grupo en general, les rogó la posibilidad de defenderse y le dijeron, bueno, muy bien, ya que no nos quieren conceder la posibilidad de defendernos, de otro modo, hagámoslos de este modo. Estamos dispuestos a comprar media hora, a pagar la tarifa que ustedes quieran, a comprar media hora en el Canal 4, para que por lo menos podamos defendernos de las barbaridades que nos están haciendo. Y les dijeron que no. Y les dijeron que no. No aceptaron siquiera prenderla. Así es. Gana Perú intentó... ¿Algo que aceptaría en cualquier cliente? Intentó... Bueno, no lo sé. No lo sé, es una buena pregunta. Pero en todo caso, digamos, lo que te estoy contando es que sí, gente como Rosa María... ¿Y del diario también? El diario también. Entiendo que una página entera en el diario El Comercio fue rechazada. Por eso es verdad, hay que reconocer que Rosa María está haciendo un esfuerzo admirable para ser, digamos, plural... Malabarismo, ¿no? Y gente como Josefina, pero digamos, la orientación del canal es muy evidente, ¿no? Entonces, no le permiten ni siquiera defenderse a Ollanta. Esto es algo que al final se va a volver contra ellos, Beto, porque es lo que es más tremendo. Cuando tú pactas con una mafia, tú crees que tus derechos están protegidos y a la larga lo que la mafia te da te lo puede quitar. Pasó, ya pasó en los años 90. Qué falta de memoria, señores.